¡Ah! ¡Qué mal! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú ves que estoy batiendo? Voy a jugar Voy a jugar Ya rapidito, ¿me entiendes? Ya Una, dos, dos, la voy a hacer Tómate ¿Quién toca así? Nada también ¿Quién se tocará así? Te he apurado ¿Quién toca cada rato? ¿Quién toca cada rato? ¿Pero quién es? No hay nada ¿Qué está haciendo así? Está haciendo rano, claro, estoy trabajando ¡Mmm! 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 ¡Nope! ¿Qué pasa hoy? ¡Nope!